el Espíritu Santo gobierna su vida todo lo que usted hace ha sido aprobado por el Espíritu Santo ya sea en los negocios ya sea en el trabajo ya sea en los sentimientos o en cualquier otra área usted está plenamente seguro o segura de que el Espíritu Santo está en cada decisión que usted toma cuando aceptamos a Jesús aceptamos como el Señor de nuestras vidas no soy yo el que gobierno mi vida yo le di toda la autoridad al Señor que a través del Espíritu Santo Él gobierne mi vida